Señor Luis Miguel Castilla, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central en ATV Mar. Buenas noches, Pilar, gracias por la entrevista. Bueno, y empezamos porque lo acaba de decir el Premier, ha minimizado los cuestionamientos. ¿Qué le parece que el Ministro empiece en medio de estas informaciones sobre la existencia de varias investigaciones fiscales, por los presuntos delitos de aprovechamiento del cargo, concusión y tráfico de influencias, entre otros? A ver, creo que es importante que se ejercen los filtros adecuados para justamente evitar estos cuestionamientos. Creo que ya tenemos experiencia, en el gobierno de Castillo en particular, de no aplicar filtros y luego cuando efectivamente sube a cargo una persona que de hecho ha tenido experiencia en la cosa pública, siempre va a estar sujeto a algún tipo de investigación, eso es normal y va con el cargo. Ahora, dado que van a ser personajes que van a ser totalmente escudriñados por la prensa, todo va a ser investigado, han debido sopesar si es que estas investigaciones eran lo suficiente para hacerle un candidato inadecuado o no. No, yo soy respetuoso del estado del debido proceso y creo que hasta que no se sentencia a una persona debe prevalecer el derecho, digamos, a la presunción de inocencia, pero vamos que es importante dar señales claras y no perder el tiempo justamente en estos cuestionamientos cuando recién la economía está tratando de dar la vuelta y es importante tener a los mejores cuadros y obviamente no objetos a ningún tipo de cuestionamiento. Claro, no es algo destacable el hecho de que empiece esta gestión, que es de por sí complicada, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, pues con este nubarrón, como lo diríamos de manera cotidiana. Bueno, en todo caso lo que ha dicho el Premier es que en los próximos días el ministro José Arista va a salir al frente para poder responder a todos estos cuestionamientos porque también hay otras investigaciones, se está habiendo concusión con defraudación patrimonial al estado y abuso de autoridad. En todo caso es él el que tiene que responder. Señor Luis Miguel Castilla, ¿cuáles van a ser los desafíos del nuevo ministro? Y recordamos, y lo hemos conversado sobre el tema de la recesión del año pasado, el ministro saliente, el señor Álex Contreras, se ha ido, parece contento, porque ha dicho que se va con muchísimos logros. ¿Qué evaluación, qué balance haría y qué hablaría sobre los retos que vienen de aquí en adelante? A ver, respecto al balance, Pilar, creo que el ex ministro Contreras fue muy proactivo, digamos nunca se le puede acusar de ser pasivo, implementó una cantidad de medidas, pero lamentablemente los resultados no lo acompañaron. Hoy día el INEI confirmó que hemos atravesado el año pasado por una recesión, una contracción económica del PBI de menos 0,6%, que es la caída más pronunciada en los últimos 30 años, excluyendo la pandemia, y obviamente creo que no son resultados para sentirse triunfalista y haber cumplido la tarea. Yo creo que un poquito de mea culpa hubiese sido lo indicado, pero bueno, yo creo que hay que mirar hacia adelante. Y pasar la página. Pasar la página porque el país no puede estar detenido, no hayamos estado detenidos muchísimo tiempo. Y hay algunas buenas noticias, yo creo que las dos principales es que la inflación está bajando, el último registro del mes de enero muestra una inflación de 3%, finalmente regresó al rango meta del Banco Central, y eso va a aliviar el bolsillo de la familia peruana. Y lo segundo es que el temido fenómeno del niño, lo que pensábamos que íbamos a estar a esa altura del partido bajo agua, con lluvias torrenciales, inundaciones, pues no se está dando, y es un alivio enorme para el agro, la pesca, la construcción, y esos son dos aspectos que no son menores. Ahora lo central y la tarea central que creo que tiene ante sí el nuevo ministro de Economía, es lograr cambiar, mover la aguja de la confianza, de las expectativas. Creo que él trae una dosis de experiencia en el cargo, creo que él no es ningún desconocido al manejo de la economía, ha sido viceministro de Hacienda, de hecho yo lo reemplacé en ese cargo en el segundo gobierno de Alan García, y tiene experiencia en el manejo de un gobierno, en el caso de Amazonas, entonces creo que tiene las credenciales. Ahora, creo que lo importante es que haya consistencia al interior del gobierno, y lo respalden, porque gran parte de los problemas que enfrentaba Contreras, era que tenía un margen de acción muy restringido, por las restricciones políticas, ante un gobierno que es débil, y no quería mover o crear ningún tipo de conflictividad, y por eso se inhibía a tomar ciertas decisiones que podrían ser impopulares. Entonces yo creo que eso va a ser un test que el ministro va a tener que enfrentar, y obviamente tenemos un Congreso que es populista, tenemos alcaldes que desconocen contratos, y tenemos una crisis de seguridad, como comentaba el Premier, que le pasa una factura grande a la economía, economías ilegales que están proliferando por el país, y que nos puede poner en jaque, entonces son problemas no menores, y que requieren el foco no solamente de un ministro, sino de todo un gobierno. Y tenemos además la crisis del Ministerio Público, que eso también genera desconfianza en los inversionistas, en el sector empresarial. Por supuesto, por supuesto, porque son poderes del Estado que son absolutamente claves, que hacen parte de la Administración de la Justicia, y si tenemos a uno que es cuestionado, entonces eso obviamente imprime una interrogante respecto a la calidad de las instituciones en el país, y especialmente en la persecución del delito. Entonces yo creo que eso es algo que no nos favorece, especialmente de cara a que el Perú está dentro de los países que tienen mayor percepción de corrupción en América Latina, y es un problema extendido, y que la población lo sufre. Capaz después de la inseguridad ciudadana, la población sufre de corrupción, y no me refiero a la población solamente, los bodegueros, las pequeñas empresas, están siendo extorsionadas por crimen organizado todos los días, y lamentablemente no hay una respuesta efectiva ante esa problemática. Entonces, creo que es importante sacudirnos de muchos de estos escándalos políticos constantes, y abordar temáticas que creo que se están saliendo de la mano ya hace rato. Ahora, el ministro saliente, el señor Contreras, dijo que hay señales positivas, bastante claras, en este primer mes de enero, ya lo ha mencionado usted el tema de la inflación, también el fenómeno del niño más débil, y eso va a poder reflejarse un resultado final de crecimiento de la economía de un 3%, que es la proyección que tiene el gobierno, ¿eso es suficiente para nuestro país? ¿O qué se podría hacer para que se aumente un poco más el tema de la reactivación económica? Filar, la mayoría de analistas prevé para este año un crecimiento de 2% que dista de la previsión oficial. Ahora, como han habido algunos nuevos, han habido algunas novedades respecto al tema de la inflación y al tema del niño, a lo mejor hay un ajuste al alza de la previsión de crecimiento a 2,5%, lo cual es insuficiente porque se requiere para dos fenómenos, uno, generar suficiente empleo que absorba a la mano de obra que entra todos los años al mercado de trabajo, se requiere crecer por lo menos 4%. Y para sanear las cuentas públicas que se han debilitado estos últimos años, se requiere también generar ingresos tributarios, y eso demanda un crecimiento como mínimo de 4%. Entonces, creo que es importante lograr que el país crezca y para eso se requiere inversión. Yo veo, por ejemplo, una muy buena noticia el día de hoy que pasa de cierta forma desapercibida, es que un proyecto importantísimo, que es la ampliación del proyecto Antamina en Ancash, logró finalmente unos permisos ambientales que significan una inversión que estaba trabada por 2 mil millones de dólares y que de hecho va a contribuir no solamente a la economía de Ancash, sino a toda la economía, y así tenemos varios proyectos en curso. Entonces, es importante no perder el foco de lo importante. Se ha hablado de la carretera central, que es una necesidad urgente para descongestionar el centro y unir el centro del país con la capital y los puertos. Esa es una noticia que hay que impulsar y hacerla bien. Y así una cantidad de cuestiones que están ahí paradas, y lamentablemente no se da toda la atención, porque el foco está puesto en el escándalo político del día, o está puesto en la crisis institucional, o en la investigación, y mientras tanto estamos en compás de espera eterna. Entonces, creo que es importante que se avance, obviamente, con las investigaciones. De manera paralela, ¿no? Obviamente, pero el país no puede parar, porque hemos estado parados ya más de un año, y no podemos darnos el lujo de volver a repetir un año en el cual pensamos que crecemos 3% y acabamos contrayendo la economía. Creo que eso no va a ser el caso, pero se requiere más acción y menos palabras. Y se ha hablado de que ha habido un récord en la inversión pública. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en ese crecimiento? Mire, yo creo que flaco favor se hace a decir que un mes creció la inversión y ya estamos en, digamos, en récord histórico. Yo creo que hay que ver todo el desempeño en el año y ver si efectivamente la inversión pública ha crecido, especialmente a los niveles de los gobiernos municipales, que congregan gran parte de la inversión pública en el país. La inversión pública el año pasado creció 1%, según el Banco Central. Eso es absolutamente insuficiente. Ahora sí es que hubo un buen desempeño en enero en buena hora. Ojalá que se mantenga el resto del año y no solamente que se ejecute el presupuesto, sino que se ejecuten obras que son necesarias para mejorar el bienestar de la población. Entonces, yo me metería mucho más a la calidad, a la eficiencia y al impacto de esa inversión en lugar de ser triunfalista cuando tienes un incremento de una sola vez. Ojalá se sostenga, pero hay que medir un poco los mensajes y no caer en triunfalismos o declaraciones ingenuas, que fue lo que le pasó a una gran factura a la credibilidad del exministro Contreras. Claro, y ayer lo ha vuelto a reiterar, ¿no? Se ha ido con un tono muy, muy triunfalista, sin reconocer sus errores. ¿Qué otras cosas tendría que impulsar el señor José Arista en el MEF, en la cartera de Economía y Finanzas, para poder recuperar toda esa economía y se logren las proyecciones? Aunque, claro, se necesita mucho más, ¿no? Ha dicho 4%, cuando se prevé 2.5%, son las diferentes proyecciones que hay, pero el gobierno dice que podría ser 3%, pero en todo caso lo que se necesita es más de 4%, ¿no? Así es. A ver, yo creo que hay varios retos en el cortísimo plazo. Creo que el tema de PetroPerú es un tema que no es menor, porque es una empresa que está con problemas de liquidez y solvencia, y creo que el perfil del nuevo ministro de Energía y Minas es muy positivo, ya se quita de este personaje, que era juez y parte, y creo que se debe encarar el problema de fondo de esa empresa insolvente. La segunda tarea es efectivamente recuperar las cuentas públicas. El año pasado hubo una contracción de los ingresos tributarios en más de 10 mil millones de soles, y ahora se tiene que lograr sanear esas cuentas públicas y cumplir las reglas fiscales. Eso es esencial para la credibilidad del Ministerio de Economía. Y eso presume, obviamente, crecer. Y para crecer se requiere confianza. Entonces, para tener confianza se requieren resultados, como los que hoy nos enteramos en el caso de Antamina. Hay una oficina especial en el MEF que justamente se dedica a impulsar este tipo de proyectos que están trabados, ojalá que se dé toda la fuerza. Y esto no solamente es un trabajo de un ministerio, es un trabajo de un conjunto de ministerios que deben empujar el carro. Y creo que la otra señal importante es lograr consistencia. No se puede, por un lado, pretender ser, digamos, conducente a la reactivación, discursos, digamos, positivos, optimistas, y por otro lado, una inconsistencia, teniendo un ministro de Trabajo, que lo que promete es aumentar el salario mínimo y sube la valla a la formalización de la economía. Hace mucho más costoso y oneroso formalizar, cuando es un problema crucial, porque los trabajadores informales que tenemos no se les da ningún tipo de atención o política oportuna. Es pertinente hablar del incremento, de un posible incremento en esta circunstancia, porque lo que dijo el ministro es que, claro, el año pasado no se pudo tratar porque estábamos en plena recesión, pero que ahora que ya hay una luz al final del túnel, sí se podría ver el tema en el Consejo Nacional del Trabajo. Bueno, mire, yo creo que para empezar tiene que haber un consenso en el Consejo Nacional del Trabajo, cosa que yo dudo que haya, porque el sector empresarial, especialmente las pequeñas empresas, han estado muy golpeadas por el hecho de pasar por una recesión donde sus ventas han sido mermadas. El consumo privado, Pilar, el año pasado no creció. ¿Y eso qué significa? Menores ventas justamente de los bodegueros, de los pequeños negocios, porque no ha habido capacidad adquisitiva y las ventas han estado muy por debajo de lo planeado. Entonces, si uno le pone una valla y aumenta el costo del trabajo por decreto y no por oferta y demanda, lo que hace es que incentiva a la informalidad a muchas empresas pequeñas que con ajustes pueden pagar la planilla y eso es perjudicial. Favorece a un 5 o 6% de la población económicamente activa y el resto, bien gracias, no pasa nada. Entonces, me parece totalmente inoportuno y justamente te muestra estas inconsistencias que ojalá el ministro de Arista sepa, digamos, moverse e imprimir una racionalidad y que todos, digamos, impartan la misma partitura afinada en esta orquesta que es el gobierno que debe seguir el camino de la reactivación. Si no tenemos reactivación económica, esto es el caldo cultivo al descontento y a la conflictividad y eso no podemos darnos el lujo. Tener un año perdido nuevo no podemos darnos el lujo. En unos meses, Pilar, van a salir las cifras de pobreza del año 23 y ahí vamos a ver exactamente cuál ha sido el legado del ministro Contreras y del gobierno. Probablemente un incremento en la pobreza muy, muy grande, nuevamente en torno al 30% y eso es algo que no se logra revertir con palabras o con promesas con un tono populista o clientelar. ¿Y cómo se lograría revertir esa situación que afecta a los peruanos, a muchos peruanos? Mire, yo creo que sensatez lograr controlar la ola de criminalidad porque eso merma cualquier decisión de gasto, sanear las cuentas públicas y destrabar proyectos, proyectos de inversión que lo que generan es demanda de mano de obra. Yo creo que si se avanza en eso y hay señales claras, ya el sector privado va a comenzar a confiar más y a invertir. Y cuando hablo del sector privado no me refiero a la gran empresa, me refiero a los microempresarios que están muy golpeados y que requieren un torno de estabilidad y que se recuperan las ventas en el sector de comercio, que los agricultores tengan la posibilidad de vender sus productos y en general todos los sectores que han sido muy golpeados. Si uno ve las cifras del INEI del 23, casi todos los sectores a excepción de la minería se han contraído de manera significativa y eso es un golpe para el bienestar de la gente que trabaja en esos sectores. Entonces, creo que es sensatez, mayor liderazgo, comprarse algunos pleitos y obviamente algo que no hemos conversado es ponerle un freno al populismo del Congreso de la República que continúa petardeando el desarrollo del país. Entonces, no son menores las tareas que tiene el nuevo ministro de Economía y los nuevos miembros del gabinete, pero requiere un respaldo político y priorizar el tema económico porque a lo contrario se puede salir las cosas nuevamente de las manos y tener una población enardecida si no se mejora la situación y su bienestar cotidiano. Y es difícil controlar también al Congreso, sobre todo cuando sabemos que quedan y aprueban proyectos de ley que a todas luces hay intereses oscuros por debajo de la mesa. Así es, así es, todos los grupos informales y algunos ilegales tienen representación en el Congreso lamentablemente. Y ahora revisando, por ejemplo, cuáles son los proyectos que están priorizando en la legislatura que se viene, el gran proyecto económico es el retiro, un nuevo retiro de las AFPs. Yo creo que ¿por qué no plantear formas de reactivar la economía acelerando los procesos de aprobación de los trámites que impiden que proyectos inmobiliarios, proyectos de infraestructura se lleven a cabo más rápidamente? Hay muchos temas que requieren una urgente acción no solamente del Ejecutivo sino del Legislativo. Pero yo no veo ninguna sola medida en ningún ámbito que efectivamente el Congreso impulse una mejora en el bienestar de la población. La mayoría son normas con nombre y apellido o son para favorecer intereses subalternos. Yo creo que flaco favor nos hace el Congreso de estar totalmente desconectado de la problemática de la ciudadanía. Pero no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar a todas luces se va a mantener hasta el 2026 con esa misma política, ¿no? No, y creo que incluso el hecho de que las encuestas muestren una aprobación de un dígito parece que tampoco se les mueve una ceja con eso. Entonces, lamentablemente, estamos con esa restricción política y en tanto eso no se logre, digamos, reducir, va a ser, eso va a limitar el margen de acción de técnicos que están trabajando con ideas que pueden ser interesantes, pero se les debe dejar trabajar y pensar en todos los peruanos y no unos pocos. Y hemos mencionado a lo largo de la entrevista la situación de los pequeños empresarios, de las pymes también. Lo que dijo el saliente ministro es que dejaba un decreto de urgencia que tendría que ser aprobado en el siguiente Consejo de Ministros con una serie después de medidas que había prometido durante estas últimas conversaciones que había tenido con ese sector bastante golpeado, como bien señalas. Mira, Pilar, yo creo que para empezar, a alguien que propone aumentar el selectivo al consumo que afecta, digamos, a los bodegueros y a mucha gente por recaudar 150 millones de soles cuando el forado es mucho más grande y no creo que tenga la cara para poder plantear hagan esto o lo otro. Lo que no hizo en su año de gestión, pues ahora le toca a la nueva gestión plantear medidas mucho más efectivas y menos promesas vacías de contenido y nuevamente lo que se requiere es fomentar la inversión privada, esto genera demanda de trabajo, genera ventas e ingresos y eso jala a las empresas de todo tamaño. En tanto eso no ocurra, lamentablemente cualquier tipo de promesa va a ser un parche, va a ser una cuestión, un impacto limitado y peor aún, vamos a tener a mucha gente totalmente decepcionada porque se le promete el oro y el moro y finalmente no se cumple. Entonces yo creo que un poco de sensatez y de realismo es lo que se requiere de nuestras autoridades y que conduzcan el barco, creo que hay posibilidad de entrar en un periodo mejor, pero eso depende del manejo y que no se dejen llevar por promesas facilistas e ingenuas como creo ha sido la gestión económica de los últimos 12 meses. ¿Hubiera sido conveniente cambiar al ministro al premier? Ya tenemos que ir acabando la entrevista. ¿Hubiera sido conveniente aprovechando todos esos cambios y ya cambiar desde la cabeza al premier? Mire, yo creo que sí, yo lo he manifestado públicamente, la presidenta tiene sus motivos por qué no cambiarlo, pero dado que no lo ha cambiado, bueno, hay que seguir avanzando, no podemos estar en constante espera de cambios, yo creo que ahora que hay varios cambios, hay que trabajar, nuevamente, yo veo con buenos ojos estos cambios que se han realizado, esperaría que hayan otros cambios en la cartera del interior, por ejemplo, que es un tema que me parece inexplicable por los problemas que está sucediendo en el país, pero vamos, es un tema político, probablemente, no soy politólogo, pero yo creo como ciudadano, creo que el gobierno de la presidenta Boluarte tendría un nivel de oxígeno mayor de cambiar a todo su equipo, y empezar nuevamente con una estrategia que recupere la confianza de la ciudadanía, la cual le sigue siendo esquiva, lamentablemente. Perfecto, Luis Miguel, gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central, en ATV Mar.